Bueno, una nueva configuración con un toldo terracia de 3x2, al cual hemos añadido una especie de parapeto aquí en el lateral que tiene 2,25x90 cm de alto. Bueno, nos ayuda a quitarnos el viento en una de las entradas, en este caso da por ese lado y nos protegería algo más del viento. Bueno, esta configuración puede dar más o menos para 3 personas, puestos así, son 2 metros, lo cual habría que tener cuidado con esta parte en la entrada. Se podría poner otro parapeto aquí igual, si lo tuviéramos, entonces ya nos protegería bastante bien de la lluvia, estaríamos bastante bien cerradicos y no sería una mala opción, simplemente comprarlo. Me ha valido 4 euros, y bueno, y entonces este es el invento. Aquí vemos cómo tiramos con un tensor, este es un tensor de goma, vale, para cerrarlo. Y hoy vemos que hace viento, es buen día para probarlo, justamente la intención es esa, probarlo con viento. Y nada, que muy bien. Bueno, por dentro, por aquí abajo habría que poner troncos o piedras para cerrarlo un poco más, pero está bastante bien. Y luego de amplitud, pues bueno, estos palos son de 90, bien, y se entra bastante bien, se entra bastante bien aquí. Este sentido, aquí entramos mal, así se entraría mal, hay que entrar para tumbarse en este sentido, ¿vale? Y aquí sí cogeríamos una, dos, tres personas. Hombre, dos cómodos, dos con equipo cómodo. Pero sí, sí queda buen espacio. Aquí estamos bien recubiertos. Bien cubiertos por esta zona. En esta zona habría que taparla un poquillo con piedras, pero, bueno, bastante bien. Bueno, es una opción, según los elementos que tengamos para trabajar con ellos, pues los empleamos. Bien cubiertos por esta zona. Gracias.